Hola, soy Vicente Del Hoyo, jugador de la Selección Española y juego de talonador y voy a explicar cómo se lanza un atuch. Atuch directamente, Vicente Del Hoyo. Nos ponemos con las piernas semiflexionadas, la mano derecha detrás y la mano izquierda delante. Y cuando lanzamos, los brazos miran hacia donde quiere ir el balón. Es lanzar bien y apoyar en el molde. Muy bien montada la plataforma, empujando bien el molde, avanzando. Los roles del talonador en la melee son ser sólido, un buen set y talonar bien el balón. Buena melee ahora, sí señor. Hay dos tipos de talonadores. Está un talonador más móvil, que es el que está como si fuera un tercero en el campo. Ahí es donde hay que trabajar. El apoyo con el talonador, con Vicente Del Hoyo. Luego está el talonador como soy yo, por ejemplo, que soy un talonador más parecido a un primera. Entonces estoy en el medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!